El crucero MSC Meraviglia obtuvo el permiso para atracar en la isla de Cozumel, una vez que Sanidad Internacional confirmó que a bordo del navío ocurre sólo un caso de influenza tipo A y no de coronavirus, como inicialmente se sospechó, por lo que se le negó la autorización en un principio. La Capitanía de Puerto de este destino turístico, a cargo del almirante Alicia del Carmen Hernández, otorgó el permiso para que la embarcación fondee en la banda exterior de la terminal de cruceros Punta Langosta. La embarcación ya había acumulado dos negativas para el desembarco de su tripulación, primero en Islas Gran Caimán y luego en Jamaica. La empresa propietaria del crucero, con capacidad para 4.500 pasajeros, indicó que en sus registros tenían sólo un caso de gripe estacional en un miembro de la tripulación que abordó el crucero en Miami después de viajar desde Manila, pero que no estuvo en ningún país afectado por el coronavirus. Las autoridades estatales de Quindana Roo confirmaron esta versión, por lo que se le otorgó el permiso. El gobierno de Quintana Roo garantizó que cumple con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la prevención del COVID-19. Para las noticias de la noche con Salvador García Soto, Antonio Bautista.